Nos encontramos en el V Congreso Agrícola Nacional 2014, por una tierra productiva y sostenible, organizado por la Asociación del Gremio Químico Agrícola, Agrequima. El objetivo de este congreso es aportar al sector agrícola del país conocimientos en beneficio de la competitividad y de la productividad, promoviendo así una agricultura responsable. Los objetivos más importantes para este 2014 constituyen básicamente el fortalecimiento de Global Gap. Como lo anunciábamos, el concepto de este congreso es la certificación como una herramienta para la agroexportación. Se presentan dos capítulos, Global Gap y el tema de Local Gap, que esto quizás es la parte más innovadora, porque también se le abre una oportunidad al pequeño agricultor que abastece los supermercados locales, los restaurantes y los hoteles. Entonces, en esta medida somos nosotros los guatemaltecos los que también tendremos el beneficio de tener alimentos sanos que han pasado por todo un proceso de inocuidad. La visión de Agrequima es la constante capacitación a través del programa Cuidadro. A partir de ahí nosotros hacemos mucho énfasis en el correcto uso de los agroquímicos. Entonces, ahí vamos viendo la necesidad que tiene la cooperativa o la asociación de irse certificando. Entonces, la diferenciación está en que el productor tenga la visión de exportar sus productos. Y es ahí cuando ya empezamos con Local Gap, para que él empiece a tomar conciencia de la importancia de los registros, las certificaciones que necesita y luego dar un siguiente paso que es la certificación para Global Gap. CropLife Latinoamérica es una organización sin fines de lucro. Nosotros representamos los intereses de la industria de investigación y desarrollo de los productos de producción de cultivo. Nosotros estamos representando a nueve compañías, que son Bayer, Dow, Singenta, Monsanto, Bass, Dupont y Sumitomo Chemical. Y nosotros estamos acá como una extensión de estas compañías para llevar adelante todos los programas de comunicación, programas de stewardship, programas de educación en propiedad intelectual, programas de educación en temas regulatorios. Entonces, somos nosotros quienes defendemos los intereses de la industria al ojo del público externo. Con este stand, que lo llamamos AgroCine, queremos educar al agricultor de forma muy concisa durante diez minutos, darle información sobre nuestros dos videos animados. Uno sobre cómo usar el equipo y la importancia de usar el equipo de protección personal. Y uno de cómo evitar las intoxicaciones por el mal uso de los productos de protección de cultivo. Son dos videos animados con nuestra mascota custodio. Tenemos además un video institucional que le va a contar a la persona que no conoce a CropLife, qué es CropLife y qué hacemos, en dónde estamos y cómo nos hemos llegado a comunicar con el público externo. También tenemos un material, un póster de cómo calibrar equipo de aplicación, que es una bomba de espalda. Y también tenemos la revista Tierra Fértil. Entonces, básicamente, concretamente, en diez minutos, la persona que entra y que sale, sale muy bien sensibilizada con nuestros mensajes para el agricultor. CPS es un organismo de certificación totalmente acreditado a nivel internacional para hacer auditorías de campo de segundas y terceras partes para lo que es certificaciones de Global Gap, más que todo. ¿Por qué estamos en Guatemala? Porque Guatemala se está especializando en buenas prácticas de agricultura con aspectos de especialización para la exportación de los pequeños productores. Entonces, nosotros en Guatemala trabajamos tanto con pequeños, con grandes, ya sea productores, exportadores, incluso empacadores, que necesitan ser auditados y certificados en aspectos de buenas prácticas de manufactura también, análisis de puntos críticos, todo lo que es evaluación, análisis de riesgos y buenas prácticas agrícolas, de verdad que es lo que se maneja como Global Gap. Y Arequima como host de Global Gap, pues, es un enlace estratégico el que nosotros tenemos como un organismo de certificación acreditado y ellos quienes son los capacitadores y nosotros, pues, vemos las evaluaciones de campo para el productor. Entonces, se realiza un trabajo complementario, ¿verdad?, en beneficio del productor.